¿Qué tal gente? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo de Atléticos por el Mundo, capítulo número 9. Vamos a hablar un poquito sobre lo que ha pasado esta pasada madrugada y hace unos días con los jugadores del Atlético de Madrid en sus partidos oficiales, tanto de clasificación para el Mundial de Qatar 2022 como esa Liga de Naciones de la CONCACAF que disfrutó, por ejemplo, Héctor Herrera, perdón, con México. Antes de todo, como siempre os digo, aquí abajito podéis suscribir, activar la campanita para no perderos nada, porque durante la Eurocopa y durante la Copa América se viene mucho contenido de este tipo que me emociona mucho hacer y me encanta. Y me dejáis un pedazo de like y lo que queráis en los comentarios, sobre todo os voy a hacer preguntas durante el vídeo, ¿vale? Que me gustaría que me respondierais porque yo no estoy, sobre todo de la selección Uruguay, no estoy siguiendo el día a día y me gustaría que me respondierais a varias preguntas que luego veremos. Bueno, vamos a empezar hablando de este equipo de México, jugó la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF, perdí contra Estados Unidos 3-2, Herrera jugó hasta el minuto 100, con lo cual llegaron a la prórroga y fue un partido absolutamente de locos. Me vi el resumen y de verdad, Estados Unidos acabó ganando con un penalti de Pulisic en el minuto 114, luego antes habían fallado un penalti México, bueno, con lo cual un partido de locos, hubo tensión y Héctor Herrera, como digo, jugó hasta el minuto 100 y dicen las crónicas que no lo hizo nada mal el que hasta ahora es jugador del Atlético de Madrid y de México. Por otro lado está Uruguay, pero antes de hablar de Uruguay tengo que deciros que sí, que ayer jugó Argentina pero no jugó Correa y jugó Brasil, pero tampoco jugaron ni Renal Lodi ni Felipe. Sí que jugó Depol en Argentina, bueno, quién sabe si durante la Copa América o antes de que empiece la Copa América vamos a tener que seguir también a Depol, pero lo dicho, yo creo que Renal Lodi y Felipe van a tener un papel residual en Brasil y que Correa va a tener, pues eso, que salir de revulsivo no creo que tenga un papel importante en Argentina, no creo, a priori, también es verdad que lleva mucho trote y que en estos partidos aprovechan para hacer una serie de rotaciones. Si queréis saber los resultados de estos equipos, pues Venezuela empató con Uruguay 0-0 Colombia 2-2 con Argentina y Brasil, perdón, ganó en Paraguay 2-0. Vamos a hablar de Uruguay. ¿Qué le pasa a Uruguay? Esta es una de las primeras preguntas que quiero que me responda mi gente uruguaya que siempre me banca y siempre me apoya. ¿Qué le pasa a Uruguay? Yo os digo que, bueno, para empezar jugó Luis Suárez, jugó Torreira y jugó Jiménez, ¿vale? Y no pudieron pasar del empate a cero ante Venezuela. Pero es que dicen que, bueno, dicen no, Suárez subió un mensaje a su cuenta de Twitter diciendo que el equipo tiene que mejorar. Ayer no se ganó, que era lo que queríamos, nos quedamos con sensaciones de no haber estado a la altura que nos identifica. Nadie dijo que las eliminatorias son fáciles. Ahora ser consciente de que hay cosas que mejorar como siempre y prepararse para algo más que nos genera mucha ilusión, es decir, para la Copa América. Se está generando también mucha polémica con el entrenador Tabárez, que lleva años en la selección uruguaya. Y otra pregunta que os digo, ¿qué va a hacer Uruguay con Tabárez? ¿Le va a dar hasta la Copa América? Dependiendo del resultado de la Copa América, puede que Tabárez caiga fulminado. ¿Van a seguir? ¿Estáis hartos de Tabárez? Porque, no sé, es una situación muy compleja la que vive Uruguay y la que vive la selección uruguaya, que también es verdad que para que Luis Suárez haga autocrítica, es decir, se ha tenido que ir cabreado y lleva los dos partidos de eliminatorias sin marcar gol. El anterior, bueno, el anterior por ese atraquito que le hizo la Comebol, pero en este, pues la verdad que, bueno, Venezuela es un rival un poco inferior, pero la verdad que dejó mucho que desear Uruguay. ¿Qué os pareció el partido? Los que lo visteis, me comentáis en los comentarios. Lo de Tabárez también. Y vamos con la clasificación de la Comebol. Brasil en primera posición, 18 puntos. Argentina segundo con 12. Ecuador tercera con 9. Y Uruguay octava con 8. ¿Vale? O sea, Uruguay octava, no. Uruguay cuarta con 8, perdón, con 8 puntos. Pero bueno, ya sabemos lo complicado que son las eliminatorias de allí, de la Comebol. Y en particular Uruguay tiene que espabilar, ¿no? Veremos a ver si le dan más minutos a los jugadores del Atlético de Madrid con sus respectivas selecciones. Ya en nada empieza la Eurocopa, en nada empieza la Copa América. Con lo cual, vamos viendo. Espero que os haya gustado mucho. Lo que queráis en los comentarios, me dejáis un pedazo de like. Un beso fuerte para mi gente de Uruguay, de México, de Argentina también y de Brasil, si la hay. Que es lo que hemos hablado en el día de hoy y a toda Latinoamérica en general. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, gente!